Acepto tu oferta de trabajo. ¿Cómo dices? Lo pensé y tomé una decisión. Acepto tu oferta de trabajo. ¡Qué alegría! No sabes cuán feliz me haces. ¿Y qué piensas de lo de la casa? ¿O es que quieres volver a la mansión? No. Me voy a mudar a la nueva casa. Te prometo que no te vas a arrepentir. Lo prometo. Vas a ver. Seremos tan felices. Y todo será tan diferente. En serio. Necesitas ver la casa, créeme. Esta vez seremos muy felices, mi amor. ¿Puedes darme las llaves, Mehmet? ¿Llaves, dices? Aquí tienes. Guardarás tú para siempre si quieres. ¿Y entonces cuándo nos mudaremos? Tú no, Mehmet. Mi hija y yo nos mudaremos. ¿Qué? ¡Gumus! ¡Gumus! ¡Gumus, espera! ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿O es que crees que voy a dejar a mi hija sola? Mehmet, es tu hija que la dejes sola o no. Solo depende de ti. Pero no viviremos juntos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Gumus! 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 ¡Gumus!